El programa de transporte de emergencia a casa de San Francisco le reembolsará su viaje oficial en taxi a casa desde el trabajo hasta $150 en caso de emergencia. Si usted camina, anda en bicicleta, usa el transporte público, comparte un automóvil o usa el sistema de movilidad compartida para ir al trabajo en San Francisco, es elegible para un traslado gratuito y seguro a casa. Para aprender sobre el programa y cómo presentar un reembolso, visite sferh.org.